Que es la de última que voy a hacer hoy, se llama, es la 30 y es la zorra, el oso y el león Habiendo encontrado un león y un oso al mismo tiempo, a un cervatillo O sea, estaba el cervatillo y llegó el león y llegó el oso Se retaron en combate, ah no, entonces llegaron juntos porque se retaron entre ellos De modo que se hayan gritado y no se ha dado cuenta de cervatillo, ok, llegaron juntos así Cervatillo estaba allá y llegaron juntos Este, se retaron en combate entre ellos a ver cuál de los dos se quedaba con la presa La zorra que por ahí pasaba, convenientemente como en muchas fábulas más Viendo a los extenuados por la lucha, o sea, llevaban un rato luchando Y con el cervatillo en medio, espera ¿Estaba muerto el cervatillo? Yo pensé que lo habían encontrado por ahí en los campos y iban a cazarlo Pero dice, estaban en la lucha y con el cervatillo en medio, o sea que ya estaba el cervatillo atrapado o muerto Lo que me deja pensando cuál de los dos fue el que lo atrapó primero Como para tener que luchar por él, o acaso estaba muerto ahí Recién muerto, alguien lo mató para comérselo, pero dijo, no tengo ganas y se fue No especifica que el cervatillo estaba muerto, pero creo que es obvio que sí, dice Viéndolos extenuados por la lucha y con el cervatillo al medio, se apoderó de éste Ay, zorra, siempre haces esas cosas Y corrió pasando tranquilamente entre ellos Y lo otro, ni en cuenta Y tanto el oso como el león, agotados y sin fuerzas para levantarse Ah, sí se dieron cuenta, pero no podían mover de cansados Desdichados nosotros, dijeron Tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos Para que todo quedara para la zorra Ajá, ahí se acabó Este Y como digo, para no perder mucho el tiempo En este ¿Qué se trata de esto? Bueno, voy a tratarlo y tratarlo Porque como que ya me estoy haciendo muy flojo Como que ya no quiero pensar por mí mismo Y quiero que me diga toda la moraleja Pero pues está mejor porque no pierdo el tiempo Pero bueno Que hay que agradecer Que no nos engranemos en qué No nos emocionemos O nos esforcemos tanto en una cosa Que ya tenemos ahí Que a lo mejor es mejor compartir Es lo que yo entiendo Porque pues, no sé No sé, mejor vamos a leer la moraleja Ahí dice Loser Por empeñarnos en no querer Ah, antes puede decir Por empeñarnos en no querer compartir Podemos perderlo todo Bueno, ok, yo pensé que se trataba de más De lo de compartir Pero pues lo de compartir Sí le tiene No Entonces, este, pues Digo No veo Yo creo que otra vez Digo, el ejemplo de decir Los dos estamos luchando por eso Y alguien más se lo llevó Pues sí, creo que ya es Conocida ese tipo de fábula O de cuentos donde Como el del perro de las dos tortas No dicen No sé ni cómo va Pero Supongo que tenía una torta Y por agarrar otra Se le cayó una Y luego se quedó sin la otra O así, no sé cómo será Esa no es una fábula O si es No Entonces, pues esto era Lo que quería enseñar Esta fábula Con el ejemplo De que ellos Estaban peleando Por no querer Compartirse el animal Que por cierto Un animalón Aunque sea un cervatillo pequeño Y pues alguien Les ganó con la comida Yo supongo que Es un buen ejemplo Y aunque en realidad No puedo Traducir la fábula En el ejemplo La señal La enseñanza es buena Lo que quisiera Es decir un ejemplo Sobre lo de compartir Por no compartir Bueno, no saben Que yo no sé No sé No se me ocurre Un ejemplo que diga Por no compartir Lo puedes perder Mira, si es no compartir Esto por ejemplo Lo pierdes No, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir Es que yo pienso Que compartir Hace que no te falte nada Entonces si dice Por empeñarnos En no querer compartir Podemos perderlo todo Y yo diría Al que comparte Nunca la da le falta Pues eso es como Mi segunda moraleja Digo, no sé Quiere decir Que des todo Y que andes sin nada Pero Pero No quedarse con todo Y no querer compartirle A nadie No es buena idea Es como la mala Y negativa ahora ¿Y qué van a decir? ¿Qué van a decir los millonarios? Pues que no es cierto Porque ellos son millonarios Porque no sueltan el dinero Para nada Pero esa gente Tuvo mucha suerte No más es inteligente Y aparte pues Tal vez sí Tal vez sí es cierto Si hicieron eso De no compartir Y no les falta dinero Pero les deben faltar Otros sentimientos ¿No? Gente que los quiera Gente que los aprecie Porque para Para ser así de langra Y no quieren compartir nada Y por eso tener mucho Pues tienes que ser Maldito ¿No? Gacho Aprovechado Explotador Tienes que hacer Un montón de cosas negativas Para poder lograr Tener muchas cosas Por no compartir tus cosas Y al final Eso termina siendo Una pérdida ¿No? De otras cosas Más importantes Que tienen que ver Con sentimientos Digo yo ¿No? Cada quien ¿No? No les interesa A la gente Y no les importa Pues sean egoístas Y no compartan nada Ni presten ni den Ni presten ni regalen Ni nada Pero el punto es Bueno yo por eso digo Cuando alguien viene Y te ofrece una ayuda Haz de cuenta Que tú también le ayudas Porque estás haciendo Que reparta Y al mismo tiempo Comparta Y de esa manera Reciba un sentimiento De haber hecho algo por ti En vez de estar pensando En las tontadas De no querer molestar A nadie Porque que mole O que mole Voy a decir Y que Y conste que yo me refiero A todo el tiempo Si hay veces que tú puedes decir No pues es que siempre digo Ahora no lo voy a hacer Pero no siempre O sea a veces Pueden decir No gracias yo puedo O no gracias yo le busco Pero a veces Pónganse a pensar Que esa persona Tal vez un día La necesite Y como ustedes no quisieron Su ayuda Va a decir No pues a lo mejor Ella persona No quiere mi ayuda Porque no quiere Que yo nadie le pida ayuda Tampoco Y la necesito mucho Pero no se la voy a pedir Y no trata de eso O si Bueno Entonces esta fue La fábula 30 La zorra El oso y el león Y a que no saben Que Tengo una noticia De fábula 30 Esta Esta es la Bueno Estábamos hablando De la zorra Como protagonista Desde la fábula 7 En la fábula De las zorras A la orilla Del río meandro No tenía una idea Que desde el 7 Hasta el 30 La zorra era el protagonista Pero que creen Ya se acabó La zorra del protagonista Y haga este Como adelanto Del próximo capítulo Tenemos Las ranas Y el pantano seco Y de ahí en adelante Pues es posible Que la zorra Aparezca en otras O sea mira Aquí dice el león La zorra y el lobo Pero ya no es la protagonista El protagonista es el león Y ya no veo Que la zorra Sea el protagonista Más adelante Puede ser Pero se acabó Se acabó la zorra Y por fin vamos a pasar A otros protagonistas Diferentes Que espero que no se alarguen mucho Pues de las ranas Tenemos 5 Puta mano Del león Tenemos un montón Bueno como la zorra Bueno en fin No importa Ya 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 Fue mucho rollo Entonces nos vemos El jueves O el viernes O nunca O después Porque Porque no No es obligación Ok Es gusto Dale pues Ya duró mucho esto ¿Cuánto? 6 minutos no es mucho Pensé que ya iba como 16 minutos Bueno entonces Vamos a seguir platicando No no vamos a seguir platicando nada A ver nos vemos Bye